Muy buenas y bienvenidos a este atómico, estamos en el unboxing de un nuevo teclado Aquí podéis ver Titanfall, es un teclado de la marca Mapcats, aquí lo podéis ver Y inspirado en lo que es la saga Titanfall, vale, este teclado ya tiene cierto tiempo Pero me gustaron por una serie de características que luego voy a comentar Bueno, unas principales, así como la mayoría de los teclados Voy a hacer aquí un poquito de primer plano, ahí estamos Windows Lock, vale, bloquea lo que es la tecla de Windows RGB, vale, no es un teclado que permita solamente los típicos azul, rojo o verde y todo eso Sino que es RGB, permite, creo que son 16 millones de combinaciones de colores Y luego programables botones, vale, botones programables que son más o menos en la mayoría de teclados Está disponible Teclas de bastante precisión, programables, lo del tema de la luz Tiene una característica especial con muy poquito recorrido Para que no cueste teclear Es la versión española, como podéis ver aquí Es la versión española Strike 3, vale, de la línea de la marca Mapcats Es la línea S-Strike 3 Luz customizable que se coge desde la M1 El tema intuitivo con los botones Programables macros, o sea, los macros programables de las teclas 3,5 el recorrido de la tecla Tiene un reposo mañucas removible, se puede quitar Que eso mola mogollón Y bueno, leyendo un poquito lo que son las características que pone aquí en la caja Utiliza el potente e intuitivo software para crear perfiles macros Personalizables clave para cada uno de sus juegos Luz de fondo envolvente con posibilidad de elegir entre más de 16 millones de colores Ajusta el teclado con tu equipo de juegos Botones de acceso rápido Controle la música de forma rápida y sencilla Configure o configure el volumen y el brillo de la retroiluminación El color de la luz de retroiluminación para cada modo permite ver el estado de un vistazo Apoyo de muñeca desmontable Botón de membrana diseñado por Pulse Personalizado que garantiza una respuesta táctil muy rápida 12 botones de macro programables para 3 modos que permitan 36 comandos Bloqueo tecla de Windows Inhabilite la tecla para jugar sin interrupciones Y bueno, veis un poquito lo que es el diseño Vale, si en plan como si fuera un poco más robótico, futurista Que combina mucho con el modelo Strike 3 de la marca MadCats Y bueno, este tipo de teclado ya sabéis que es más completo de lo normal Porque tiene todo lo que son las teclas básicas de un teclado Más, aparte, una serie de comandos especiales y la parte numérica Vamos con el unboxing en sí A ver qué tal está el aspecto final del teclado Está dura la cosa, está dura la cosa, mi amor, está dura Por fin he conseguido quitar uno de los protectores Madre mía lo apretados que viene La virgen Y vamos a sacar ya lo que es el contenido de la caja Dejamos esto por aquí, que no moleste Y aquí tendríamos, bueno, creo que esto es publicidad O software o no sé qué historias De Strike Strike 3 Sí, es como si dijéramos la información básica de lo que es el teclado Vale, sin diseño de Tretanfo ni nada Como eso, publicitario A ver Para abrir esto Sería Ya verás, ahora me lo cargo Vale, eso parece que son pegatinas O no sé qué puede ser Vale, reposar muñecas Y aquí tendríamos lo que es el teclado Vaya pedazo de monstruo Vaya monstruo de teclado La virgen Madre mía Comparado con mi antiguo A ver Ah, pues mira, son iguales Bueno, un poquito más O sea, mirad mi antiguo teclado De aquí para acá Una tecla Una tecla más, eh O sea, que tampoco es mucho, mucho, mucho más grande Ostras, que ello queda ultra mega gigante Guau, como mola Como mola Bueno, aquí podéis ver lo que es el reposamuñecas Vale, con el logo de MacCats Y aquí lo que es el teclado Cable trenzado Que me encanta Baño de oro Vale Aquí podéis ver El baño de oro Y esto por aquí ¿Ves lo que os decía? El cable trenzado Enmallado, mejor dicho Con el USB En baño de oro Que dicen que la interferencia Es mucho menor Aquí tendríamos la parte superior Vale, totalmente plana Y la curvatura para la salida del cable Que me gusta Me gusta la curvatura Y me gusta la seguridad de goma Esa parte me gusta El tacto, como podéis ver Voy a apreciar aquí Es muy rápido Responde muy, 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 muy rápido también Pues a muñecas yo creo que lo ponen Porque es un teclado bastante alto Vale, yo esto iría tal que así, ¿no? Una y dos Esto va ahí Y esto va aquí Esto se ancla aquí Y esto se ancla aquí Vale, no tiene más historia Simplemente dejarlo caer Vale, pues vamos a conectarlo Y a configurarlo Bueno, he bajado un poquito Ya se ha instalado Podéis ver que se ilumina en rojo Voy a bajar lo que es la luz Para que veáis el efecto ¡Qué chulada! Mirad el rojo Que realmente se aprecia como rojo Y doy fe de ello No es un color rojo así en plan A la virulén y nada por el estilo Sino que se ve muy, muy, muy bien Muy bien Vale El dispositivo ya lo ha detectado Windows O sea que muy bien Y ahora sería Ah, vale, vale ¿Ves? Por ejemplo Con esta tecla Se eligen los colores Se eligen los colores Por ejemplo Para mí el azul es el El color preferido Podéis ver el azul Azul intenso, ¿eh? Azul, azul intenso No es en plan Se ilumina un poquito No, no, no Azul intenso Y además las teclas Dejan pasar lo que es la Dejan pasar la luz O sea que muy bien Vamos a ver el tema del software A ver qué tal Cómo se configura Y qué resultados nos ofrece Ah, bueno Me ha faltado Me ha faltado enseñaros Un sobrecito Que viene con el Con el teclado Que ya me lo había pasado por alto Y en este sobre Nos encontramos unas pegatinas De BandCats Y luego básicamente Creo que es el tema de la garantía Sí Esto es garantía y pegatinas O sea que No tiene mucha más historia Simplemente para que supierais Qué viene con el Teclado Vamos a ver lo que es el software Vamos a ver lo que es el software Vamos a empezar De BandCats He bajado lo que es el driver Y el Y el programita ¿Vale? Que ya tenemos Sería que buscamos el perfil Aquí arriba podéis ver el perfil Que se podría crear Se puede importar un perfil Si ya lo tienes creado previamente O de algún amigo O de alguna persona que Que te lo pase O borrar ¿Vale? Entonces arriba Tendremos Programming Que es programar todo lo que es En las funciones del teclado Settings ¿Vale? En el cual aquí podemos elegir Lo que es El color del teclado Vamos a ver Swatch A ver, por ejemplo Le voy a dar un verde Appling Appling Vale Ah, vale ¿Modificas? Ya, ya entiendo Ya entiendo Ahora he modificado Como si dijamos Los perfiles del teclado Exacto Verde Azul y rosa Vale, vale, vale Vale, aquí puedes modificar Como si dijéramos El perfil predefinido ¿Vale? El perfil predefinido Por ejemplo Si yo me voy a azul Me voy a un RGB Y empiezo a cambiar los valores Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Voy a poner un azul Un poquito más clarito Voy a aplicar Aplico Exacto Vale, y en el teclado Se cambia automáticamente El color Te dan tres perfiles Y tú luego los cambias Aquí en el Aquí en el propio programa Vale Estos serían los drivers Que abriría lo que es La página oficial Que es lo que tengo ya descargado Descargar perfiles Vale, es lo mismo también Se abre la misma página otra vez Y nada Eso básicamente te manda Lo que es un manual También en internet Perfecto Vale, muy bien Entonces vamos a ver El tema de programación Modo 1 Modo 2 Y modo 3 Vale, vamos al modo 1 Por ejemplo En la tecla M1 Se puede programar Y le puedes decir Que aplicación quieres abrir Correcto Vale Se les pueden poner Como si dijamos Aplicaciones Se les pueden poner Case Teclas directamente Aquí se puede modificar Maximizar Enseñar el escritorio 3D Aeroflip Que ahora yo le doy al F6 Vale Save Undo Volumen Windows 8 Advanced Menú Cambiar dispositivos Settings Y Zoom Vale, vale, vale La tecla Fin Vale Que yo eso no lo sabía Es la que te permite Cambiar todas las opciones De Windows Tecla Fin Y lo que es el teclado Sería Todas las teclas de Windows Como por ejemplo Silenciar Dar volumen Bajar el volumen Subirlo Vale, vale, vale Perfecto Funcionan todas las teclas A la perfección Lleva la Ñ Porque es un teclado Para Región Española Bueno chicos Pues hasta aquí Lo que ha sido Lo que ha sido Lo unboxing Review Análisis De este teclado De Madcats Con Tintes Titanfall Que está muy bien hecho Lo que es el Como es un desgastado Una zona militar La tecla de Windows Está muy Interesante La verdad Si podéis Acercaros a verlo En algún centro comercial O en alguna tienda O incluso en la propia web Acercarlo Porque Vais a flipar con él Está muy bien hecho La luz se ve Muy 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 bien Es muy potente No son de esos teclados Que no te Creo que te iluminan Prácticamente Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Hasta luego ¿Te ha molado el vídeo? Vamos Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!